Este video es importante, me gustaría no editarlo. Durante más de cuatro años, casi cinco años, me he dedicado a YouTube y al gaming de forma profesional. Y he podido conocerlos en persona, he podido viajar por el mundo, he podido vivir del gaming, que es algo que la verdad me tiene feliz, muy feliz. También los he podido ayudar, los he podido realmente conocer a más de alguno en persona, verlos, compartir y poder vivir de un sueño. El día de hoy nos llegó la placa del millón. Aquí está. La placa del millón de YouTube. Parecería que fuera ayer, cuando subí mi primer video, que no fue un video, fue un streaming. Algo oculto, pero fue un streaming. Y fue de Pokémon GO, aunque no lo crean. Pokémon GO. Actualmente me dedico al móvil como partí. Partí jugando juegos móviles y sigo jugando juegos móviles. Y a veces no alcanza para poder agradecer todo lo que me han dado, todo lo que me han apoyado y todo lo que he podido vivir gracias a ustedes. A YouTube, a Twitch, a TikTok últimamente, a Instagram, a todas las redes sociales en las cuales ustedes participan. Me mandan mensajes, me mandan su cariño día con día. Y la verdad estoy bastante agradecido por poder seguir aquí, compartiendo con ustedes. Un día más. Voy a abrir esto en vivo. Y lo voy a abrir en vivo para que vean mi sensación. No la he abierto, me la he guardado. Pero quiero hacerlo. Me gustaría que compartieran conmigo ese momento. Me gustaría que fueran al primer link. Es el de Twitch. Ahí tengo que hacerlos en vivo. Y también me gustaría subir el video mostrando la placa y demás acá a YouTube. Es obvio. La placa es nuestra al final. Por lo mismo, te voy a pedir que vayas a acompañarme ahora mismo en vivo. Vayas a disfrutar conmigo. Porque, ojo, va a ser de larga duración. Obviamente, adriendo esta placa. También dándole algunos regalitos que no había querido anunciar. Simplemente dije, bueno, les voy a dar 20.000 diamantes a repartir al chat. Obviamente, para el que esté más tiempo en el chat se lleva automáticamente diamantes. Pero bueno. Y algunos aloks. Me gustaría compartir con ustedes. Me gustaría verlos el día de hoy. A cada uno de ustedes. No creo que sea posible ver al millón en el vivo. Me imagino que más de alguno ver este video después. Y si lo ve después, quiero decir que te agradezco el enorme apoyo que he tenido de ti durante todo el tiempo que has estado acá en el canal. Y si eres nuevo, te invito a compartirme. A seguirme. A quedarte conmigo acá en este canal. Que al final es algo que hago para hacerte feliz. Los quiero un montón, mis monstruos. Gracias por este millón que en dos semanas se ha convertido en un millón 120.000. Sí chicos, en dos semanas 120.000 suscriptores nuevos. Estoy seguro que vamos por más. Y pronto tendrán noticias de M2Sport. Ya lo sabrán. Los veo en vivo. Los quiero. Los quiero. Los quiero. Los quiero.